Televisa presenta Tres estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante y que me pida Que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora cree en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Una familia con suerte Y recuerden que esta noche Es la más luminosa del año Es una noche en la que nos reunimos Para darnos amor Para comprendernos Para pensar y querer más a la familia Que es la neta del planeta A toda la banda les deseo Feliz Navidad ¡Abrazo, beso! Igualmente, nene Un abrazo y... Y feliz Navidad Yo también te quiero Nene Y por favor salúdame a... Nene ¿A poco tan pronto te vas, carnalita? ¿Y los regalos? Ay, ya lo sé, Panchito Pero me da cosa dejar a mi marido solo Pues lo hubieras traído Ay, ya sabes No quiso venir Pues ni hablar Te quiero mucho, carnalita Te quiero mucho Y gracias Yo también te quiero, Sistema Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Ay, carnalito, te quiero Yo también Con cuidado, hija Sí Conociéndote seguramente le dijiste todo a tu hija Cuando expresamente te pedí Que no le revelaras a nadie lo que está pasando Mira, el problema es que con todo Ya no vamos a resolver nada Pues sí Sí se lo dije a mi hija Quien seguramente se lo comentó a mi yerma ¿Contento? ¿Eh? ¿No te habla? Ay, nada, carnala Pues es que ni me volteé a ver Pues claro Conociéndote Seguro le dijiste lo del beso que te diste con Freddy, ¿verdad? No, pues que comes, que adivinas Híjole, manita Pues tal vez hoy no era el momento de decírselo Ay, chale, carnala Pero pues ya me conoces Ya sabes que no me sé guardar las cosas Sí, pero no en plena nochebuena Lo que va a pasar Es que Adrián se va a hartar, manita Y se va a ir Ay, ya pues tiene que truena que truene Si va a ser así Pues que así sea ¿Y si no? ¿Y si Adrián es el bueno? Neta, francesa No sé cómo darte las gracias Que no necesitas darme las gracias Yo no sé qué hubiera hecho sola En mi casa En esta nochebuena Y sin perro que me ladre Para mí lo más importante Es que hayas aceptado Venir Y convivir con la familia Les agradece Neta De la loca Hola, Pina ¿Cómo dijiste? No, lo que pasa es que hay mucho ruido aquí En casa de Pancho ¿Sabes qué? Espérame, ¿sí? Voy a salir Perdón, Pina Ya te oigo mejor Igualmente, Pina Feliz Navidad Te mando un gran abrazo ¿Y todo bien por allá? Sí, yo también Un beso Víjala Sí, cómoda No tan fuerte ¿Víjate tú? ¡Ah, no! No puede ser, perdí Volviste a ganar Eres un campeón ¿Eh? Feliz Navidad Y te quiero mucho, papá Yo estoy Yo estoy ¿Está bien, señor? Sí, sí, claro ¿Por qué? Uno más Vamos a entrar, ¿eh, Temo? Sí, yo tengo mucha hambre Pues, Simona, y les caigo ¿Qué onda? ¿Se quiere echar un fucho? Sí, sí, claro Pero dime, Sebastián Hablarme de tú Ah, bueno ¿Y quién para? Eh, yo Yo paro No, no, no Yo dije primero Ah, bueno A ver, a ver, vamos Vamos a ver qué tal ¿Oyes? ¿Y por qué te quedaste Como en garrote, se me hay? ¿Qué onda, Sebastián? Temo, es que Lo que pasa es que Yo tenía un hijo como tú ¿Tenía? Sí Desgraciadamente falleció Hace un año Hola, señor ¿Irá bien? Eh, Candy Vino muy temprano, Candy ¿No podía dejarlo solo por mucho tiempo? Porque además le tengo una sorpresita navideña Otra sorpresita navideña, Candy Sí Soy Candy Claus Feliz Navidad, Vicentito Ya voy a empezar a creer en Santa Claus, Candy ¿Me puede dar mi regalo? Sí Ha sido un niño muy malo, Vicentito Y no te va a tocar nada de regalito Mi regalo, por favor Por favor, Candy Claus Nada de regalito Por favor Ha sido un niño muy malito Ha sido un niño muy malito Un regalo No le va a tocar nada A ver, a ver, a ver Todos a despertar Les traje su desayuno A ver, ya Despiértense No manchen Despierta Despierta Ay, pues, ¿qué horas son, hijo? Ay, pues, horas de ver los juguetes, jefe ¿Cuáles juguetes? Sí, los de Santa Ah, eso Sí, eso Ay, pero qué rico desayuno Tengo Clarín, corneta y trombón Si yo les hice los hot cakes Mira, mira Ah, los hot cakes No me digas Ay, se ven delicioso Sí Y yo para no variar Me estoy muriendo de hambre Bueno, ¿qué? Desayúnen y vamos a ver los juguetes, ¿no? Sale Ah, se os salven, es mi general Oye, spa ¿Qué pasa, hijo? ¿Tú conociste al hijo de Sebastián? No, hijo, ¿por qué? Pues, es que ayer Sebastián me dijo que tenía un hijo Como de mi edad Pero que se murió Pa ¿Qué pasa, hijo? Necesito que me hagas un favor Ay, hijo, ¿qué pasó? Poli, te sacas de onda, ¿no? Pero me echarías la mano Tienes que dormir, cosita Tienes que dormir ¿A qué hora se despertó Paquito? Que ni lo oí Ya se despertó, mamá Hace rato Pero no queríamos despertarte Charro, censo Pues, el que tiene que descansar eres tú Bueno, noche, tú estuviste trabajando mucho en la cena Y todo eso Pero, mi amor, me hubieras despertado para encargarme del Paquito A mí me encanta estar con mi hijo Salud, mi amor Ay, ay, salud Soñé con nuestra boda ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Bueno, no me acuerdo muy bien Pero de todas maneras He estado pensando, Enzo ¿Qué, mi amor? En cómo quiero que sea nuestra boda Quiero que te la imagines muy bien Dale Soy todo, hijos Ay, Enzo Ya se te queman las habas Sí, ¿no? Qué emoción Casarnos al fin Va a ser un día padrísimo, mi amor Ay, Paquito Ay, Paquito Ay, Paquito No se sienten las mesas Chále, te mistocles Si no hubieras ido por el apoyo de Tomás No hubiéramos entrado nunca Ay, chale, jefe Es que esa chava se portó a todo mecate conmigo Pues sí ¿Pero qué no era la mano derecha de Napo, hijo? Pero es que Napoleón no se subió conmigo al helicóptero, pa ¿Fue Salomé? Pues sí me lo contaste, hijo Pero, jefe ¿Qué tranza? Gracias por traerme No estoy muy de acuerdo Estos no son lugares donde debes de estarte, mis tu hijas Está bien Pero es que nomás vengo de visita Creo que ya llegó Sí, ya llegó No manches Salomé Hola Amigo Temo Pues no te compré nada de Navidad, Salomé Y es más, creo que ni dejan meter cosas aquí, ¿verdad? Pero te traje estos dibujos, mira Ay, Temo Hay regalos que tienen un gran significado Pero esto que has hecho yo no tengo cómo pagártelo Y menos que me lo hayas traído tú ¿Me dejas darte un beso? Pues no Gracias Gracias por traerme a Temo, Pancho Pues lo traje porque me lo pidió el temístocle, Salomé Porque la neta se me hace muy mala onda Que hayas estado trabajando con el mal hora de Napo Que en paz descanse Papá Pues es la neta, hijo El Napo era un gandalla Y si Salomé chambeaba con él, sabe lo que hacía Admito mi responsabilidad, Pancho Por esa razón estoy aquí Niña, eso hay que apurarnos porque nos regresamos a Guadalajara ¿Pero por qué? Yo quedé con Temo que íbamos a ir a la comida en su casa Tengo cosas que hacer, Melani ¿Vas a trabajar hoy? Sí Tengo mucho trabajo Pero es Navidad, papá ¿Y si nos dejas en casa de Temo y tú te vas? No, Irasu, eso no se puede ¿Por qué? Porque no Nos regresamos hoy mismo a Guadalajara y pronto Pero no se engañe También tengo sentimientos Y a ese hombre le debo mucho ¿Por qué? Andaba en malos pasos ¿Pues qué malos pasos? Digamos que Napoleón me salvó la vida, Temo Eso está chido Pero tú sabías la clase de hombre que era, ¿no? Sí, Pancho Por eso voy a pagar una condena aquí adentro Pero yo voy a venir a visitarte, ¿eh, Salomé? Gracias Eso me hace muy feliz De verdad Este dibujo Y que le hubieras insistido a tu papá Que vinieran a verme Es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo Ay, pero no llores, Salomé Es que tu papá tiene razón Ya perder mi vida Bueno, pero todavía tiene remedio, ¿no? No lo sé, Pancho Pues como dices Mira, desgraciadamente vas a pagar tu condena Y en algún momento vas a salir Y ahí puedes empezar una nueva vida No tengo a nadie, Pancho ¿Cómo no? Si nos tienes a nosotros Simón Es más, Salomé Te voy a prometer una cosa Cuando salgas, háblame Yo te voy a tender mi mano Gracias Gracias ¿Abrazo de eso? Pues abrazo de eso Órale No, no estoy de mal humor Perdón, hijas O sea que sí estás de mal humor ¿Por qué, papá? Ya, ya les dije Son cosas de trabajo Te va a crecer la nariz como pinocho, papá ¿Por qué? Porque mi hermano y yo sabemos cuando dices mentiras Yo no estoy diciendo mentiras Las mentiras son malas, papá Hasta tú no los has dicho Bueno, lo que pasa es que, miren Ya, dilo, papá Las cosas no están bien entre Ana y yo Ay, pues sí, manita Lo que me dijiste anoche me dejó pensando cañón Mira, yo sé que siempre hay que decir la verdad, carnalita Pero hay momentos en los que no Bueno, pues es que ya te dije Hay cosas que uno no se puede callar Bueno, pero por lo menos no restregárselas al galán Ay, Lupe, es que Pues intenté Pero es que no podía ni mirar a la Adriana a los ojos Después de lo que pasó con Freddy Pues es que se dio cuenta ¿Ya para qué? Se lo ocultaba No, pues es que esa es la bronca con nosotras Que se nos nota lejos como andamos Chao Lo que no entiendo muy bien es por qué besaste a Freddy, ¿eh? Ay, es que Vino bien lindo a darme mi abrazo de Navidad Y cuando lo sentí cerca Ay, Lupe Se me hicieron como un nudo las tripas Ay, yo le hice un loción y me acordé de todo De todo, todo Pues Simón De todo, todo, todo Y todo Entonces cuando ya sabes, en su casa Ay, es que fue algo padrísimo, inolvidable Pero bueno, no nada más eso También me acordé de todo lo que hemos pasado juntos Y tú ni me digas, ¿eh? Que Tomás también es tu primer amor, ¿qué no? Ni el primer amor no se olvida Ay, Lupe, chale ¿Qué voy a hacer? O sea, tiene razón ¿Qué tal que ella espantala a Adrián para siempre Y resulta que ese era el bueno? Es que no nos has dicho qué problemas, pa ¿Ana no te quiere? Sí, sí me quiere ¿Entonces? Bueno, entonces ya les dije Por lo pronto nos vamos a la casa Pero yo, nosotras nos queremos quedar aquí Quiero ver a Temo, papá Temo no se va a ir de ahí Luego lo ves, ¿sí? Y por otro lado estoy dando una orden ¿Nos vas a decir qué pasa con Ana? No, oír a su Son cosas de grandes Nosotras ya somos grandes Miren, hijas Yo las quiero mucho Pero hay cosas que son privadas No entiendo Bueno, ya, ya Déjenme estar preguntando sobre Ana, ¿sí? Vámonos Hola, mi amor Buenos días ¿Y cómo está el niño más hermoso del orbe? ¿Del orbe? O sea, de por aquí Ah, ¿qué onda? ¿A poco te levantaste temprano Trabajar? Sí, mi amor Tengo muchas cosas pendientes La verdad es que ya te veo mejor Como menos preocupado Menos angustiado Bueno, es que al principio fue Catastrófico No sabía ni por dónde empezar Entonces, ¿como que ya estás más a gusto con tu chamba? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, pues es que cuando te fuiste a Monterrey Dijiste que era prueba, ¿te acuerdas? Claro Entonces, ¿cómo va la prueba, mi amor? La verdad es que cada vez me siento mejor en la empresa Eso es muy chido, Enzo Bueno, pero ahorita lo más importante es la boda Ese tema me gusta Oye, ¿y ya pensaste cómo y dónde va a ser la boda? Simón ¿Y cómo va a ser? Ya sé cómo, pero no te voy a decir Ten cuidado, Pancho ¿Por qué? Pues porque lo que te quiero decir es que no conoces a mi papá Bueno, pues ya va siendo tiempo de que lo conozca, ¿no? Mira, Rebe, tu papá ya es de la familia No lo voy a dejar morir solo ¡Es mi suegro! Pues sí, pero es mejor que tratemos esto de otra manera, mi amor ¿Y de qué otra manguera, mi amor? Por favor, déjame hablar primero con él Nel, Rebe Por favor Al toro hay que tomarlo por los cuernos ¿No me enseñaste tú eso? Confía en mí Buenos días, Pancho Ay, doña Rebe, ¿cómo le amaneció? Bien, Pancho, gracias ¿Ya despertó mi Rebe? Simón, suegra, ya anda despierta Pásale a lo barrido Mamá, pasa ¿Cómo estás, mi reina? Hola, mamá Ay, esa carita ¿Qué te pasa, hija? Pues a Pancho se le metió en la cabeza que tiene que hablar con mi papá Ay, ay, ay No me digas eso, hija Eso no va a terminar bien Ya lo sé, mamá Pase Buenos días, don Julio, ¿cómo está? Bien, Pancho, gracias ¿Todo bien, don Julio? Absolutamente ¿No tiene broncas ni nada parecido? Si quiere decirme algo, dígamelo Perdón Yo nada más quería suavizar las cosas Pero eso es muy difícil con usted, ¿no? Pancho, no estoy de humor Al grano Bueno, pues ahí va el grano Me enteré que anda mal de lana, Julio Y quiero decirle que cuenta conmigo Que yo le puedo echar la mano Le voy a agradecer, Pancho Dígame, ¿de cuánto es? Con confianza Dígame Dígame que para eso soy su yerno Le voy a agradecer que no se meta en lo que no le importa Perdón, suegro, yo nada más... Mi mujer nunca debe haberle comentado a nadie sobre mi situación Pues sí, eso, ya lo sé Pero si usted anda en broncas, permita Yo sabré manejarla, señor López Ah, ya de plano, señor López ¿No haces eso apellido? Me llamo Pancho, señor Treviño Como sea Le voy a suplicar Sí, sí, ya lo sé Cada chango a su mecate ya me lo dijo ¿Algo más? No Bueno, sí, una cosita Mire, don Julio Desde que me casé con su hija Usted automáticamente se convirtió en alguien de mi familia ¿Me explicó? Y todo lo que le pasa a mi gente ¡Pancho! ¡Suscríbete!